You don't stop loving me You don't stop kissing me All I would buy your gifts in me Don't you love me for me No dejes de querer me No dejes mirarme Que sin olvidar Ya no hay niñez Porque sin amor Toda mi tristeza En mi corazón No dejes de querer me No dejes mirarme No dejes de querer me 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 No puedo vivir, que yo sin tu beso, no puedo vivir.